Música Estamos aquí en el Acropolis en Grecia Miren que preciosidad de paisaje De verdad que ha sido un sueño Gracias a Maite, saluditos Hola, saludos Maite está aquí viajando con nosotros Ella fue la que coordinó todos los viajes Yo solamente de espectadora Y mira pues ella Ha coordenado bien porque me trajo Este lugar espectacular Aquí está el primer teatro En el fondo también está El nuevo Museo de la Acropolis Ya que es la Acropolis Miren que precioso Saluditos Miren que bello Estamos aquí un sueño hecho realidad Que precioso Tienen que venir Tienen que ponerle su wish list para venir a Grecia Viajen con nosotros Este es el segundo día Porque el primero Estuvimos casi viajando todo el día Ten pendientes Que vamos a enseñarles Los diferentes tours de Grecia Aquí estamos de camino Que vamos a coger El tour Del museo de la Acropolis Estamos entrando por aquí Hace mucho, mucho, mucho sol Muchísimo sol Mucha calor Estamos entrando Aquí están los tickets Y vamos a entrar Estamos subiendo la cuesta Del Acropolis 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 Significa el alto punto de la ciudad Acro Significa el puente El puente El puente Por ejemplo Acrofobia Espero que no tenéis acrofobia Cuando estaremos en la pieza Acro Acrobat El puente El puente El puente El puente Siempre Acropolis El puente El puente El puente Acropolis Acropolis Es el segundo puente El puente En la Atena Cuando estaremos en la pieza El puente El puente El puente El puente El puente El puente Desde aquí Como te dije Nos entramos desde el puente El puente Acropolis Se puede ver El puente El puente Y El puente Acropolis Los puente Los puentes Los puentes Zaros Naros Ciudios Altu动 Estos para los guayos y las guayas. Cuando excavamos la área, en el final del siglo XIX, descubrimos dentro de este caso los arqueológicos que ahora están exhibidos dentro del nuevo museo Acrópolis y otros museos. Por supuesto, ahora, por razones de seguridad, están cerrados. Pero ten en cuenta que hay naturales cubos alrededor. Ahora, vamos a continuar, vamos a hacer otro corto en frente del teatro de Dionysus. ¿Quién es el camino? Si tienes preguntas, déjame saber. ¿Quién es un de los más antiguos teatroes en Europa? Es el primer teatro en Europa y el mayor teatro en Grecia desde el periodo clásico. Se reconoce al cuarto siglo XIX, en el 333. Deionysus. Deionysus era uno de los 12 bolímbianos que los antiguos los arqueológicos los arqueológicos. Deionysus era el rey de vino, Bacchus, el nombre romano de los arqueológicos. Y Deionysus también era el rey de las partidas del mundo antiguo del mundo, pero también era el rey de los festivales del drama, el rey de los antiguos teatros. Entonces, tenía la capacidad de 17.000 personas. Entonces, el rey de limestone se quedó todo el camino arriba, se tocó la naturaleza, la naturaleza de la Acrópolis. Entonces, siempre, vimos VIP espectadores y los VIP espectadores estaban detrás. ¿Ves el trono marvertido con las puertas? Los VIP espectadores durante ese periodo eran los priteriores y las priestas de la Iglesia. Entonces, lo puedes ver también las inscripciones que venían en la base del trono. Entonces, era el título, era la posición. Por supuesto, en frente, como veis, es la orquesta semicircular para los bailadores de la antigüedad. Y en frente, donde estamos viviendo ahora, fue el gran barco. Fue construido de árbol, algunas piezas también fueron construidas de marzo, pero ahora el barco no está preservado. Un barco de árbol, y los actores que jugaban solo los hombres, jugaban tanto los hombres y las mujeres. Sabemos los poesos antiguos tradicionistas, como Xhilos, Xopocles, Evripidis, el comedor Aristophanes, sus playas jugaban aquí en el antiguo de la Deunay. El cuarto siglo XX. Los theaters que podemos ver ahora. Primero, voy a decirles sobre los trabajos de restauración. Se veréis que hay muchos trabajos de restauración en progreso. También los monumentos en la cima son sitios de trabajo. Podemos continuar, ¿vale? Sí. Lo llamamos Toa. Toa es como una melodía, un arte. ¿Ves? Lo va a ver detrás de las artes? El arte. Es como una escena de arquitectura romana. Se trata de la estaba 2ª siglo XX. Podemos ver las bases de archivos. Sabemos las archivos de los columbos. Sí, 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 sí. y se resta dentro del boteo bien en frente es el tercero más alto en la Atena llamamos el Helophilopopos Porque en la cima es el monumento hermoso, es la tumba. La gobernadora de Athena con el aspecto de la victoria. Porque la gobernadora de Athena siempre protege la ciudad de Athena. Así que las hermosas de la compañía de Nike son las aguas de la Nike. Porque la Nike era una gobernadora femenina, era un mensaje, por eso tiene la aguas. Como Hermes, Hermes también era el mensaje del dios. Y ella se volía rápidamente de los batismos para anunciar las victorias de la victoria. Por supuesto aquí, la gobernadora de Athena, la patrón de la ciudad. Voy a decirles la gobernadora de la cima. Y sobre la templo. Las gobernadoras con el aspecto de la Nike. Porque ella trae una victoria a la ciudad de Athena. Y, por supuesto, los atletes pueden usar la Nike y pueden ser primero. Siempre ganan. Ellos pueden ganar. El odeón de Dio, el griebos, es el hogar de la música. Este es el odeón de Herod Atticus. Herod Atticus, Herod Atticus. El odeón de Herod Atticus. El chilo de Leopapus, el puerto de Piraeus, en la derecha. Y, por supuesto, el odeón de Herod Atticus. El odeón de Herod Atticus. El chilo de Leopapus. El puerto de Piraeus, en la derecha. El 20ª parisucía. Lo de Eticus es un sweaty de Atenas y Poseidón. Ahora, según el mito, según la leyenda, Cacropas, el rey de la ciudad, el fundador de la ciudad, una mitad humana, una mitad un nombre, según el mito, pidió de dos judíos, pidió de Atena y de Poseidón, para ser los judíos de la ciudad, dar sus nombres a la ciudad y protegerse la ciudad. Poseidón, como el rey del mar, con su trident, controla el océano, Poseidón ofreció a la gente una fonte de agua de la ciudad. El agua de la ciudad es un agua caliente, no es bebida. Así que es un brujoso presente. La rey de Atena, según la otra palabra, fue nacida de la cabeza de los judíos. Así que la rey de Atena era la rey de la ciudad. Él nos ofreció a las personas el agua. El agua de la tierra es el símbolo de la prosperidad, el símbolo de la vegetación, el símbolo de la paz. Nos da todo el agua, el agua, la salud, la salud. Los Atenes, por supuesto, los personas que Pirodbeck decidieron que Atena debería ser el ganador. Atena, Atenes es el nombre de nuestra ciudad. Se llamaba a la rey de 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 la rey. Por suave, el Bethano es un templo donde, según la legendad, un imité mar regrets, la competición entre los dos judíos, entre Atena y Poseidon. Ahora puedes ver las hermosas chicas, las llamamos Cariátides. Cariátides están en lugar de columbos y están en la parte de la cabeza del árbol. Los Cariátides son replicas. Estas tatuaciones no son las originales. Las originales están exhibidas dentro del nuevo museo de Acrópolis. En el nuevo museo de Acrópolis, el nuevo museo de Acrópolis, el nuevo museo de Londres. Todas las relíves, todas las estructuras que verás, todas las cariátides que verás, solo las relíves, las cariátides, todas estas son replicas. Lo removimos porque queríamos protegerlos de la polución de la atmósfera, naturales, naturales, naturales. Pero, por supuesto, los columbos que verás, los arquitectos, todos estos marbles son los primeros, desde el siglo XIX. Y en 1975, empezamos la obra de la restauración. Y incluso ahora, lo verás, es una obra que se llaman. Y, por supuesto, en los días trabajan durante la semana. Hay personas que trabajan aquí para la restauración. Lo que queremos hacer durante el programa de restauración es como un puzzle, un gran arqueológico puzzle con miles de piezas. Y, por supuesto, lo verás, todas estas piezas alrededor del Parthenon. Hemos tratado de tener el 70% de los materiales originales. Hemos colocado en la cima, todas estas piezas marbles, donde se llaman. Y, si tenemos piezas marbles, no encontramos los originales, colocamos el nuevo marble que es pura blanco. Por eso podemos ver las piezas marbles marbles entre los originales marbles. Estos son los nuevos. No queremos construir, por supuesto, la tempestación. Queremos estabilizarlo. Hemos utilizado solo marbles, y es el mismo marbles, desde el mismo marbles marbles, desde la montaña Pentele. Pentele es la montaña detrás de Likabetos. Entonces, esta es la más alta montaña, Likabetos. En la cima hay una iglesia ortodoxa dedicada a St. George. La montaña detrás de este es Pentele. Tiene la más alta calidad de marbles. Por supuesto, es pura blanco. Tiene la más alta calidad de marbles marbles. 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 Tiene la más alta calidad de 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 marbles. SINIA sagte, por lo que hace mucho tiempo. Por supuesto, teniendo en cuenta que todos los templos, los partenos, por ejemplo, y todos los otros edificios se usan para tener una ropa. La ropa fue creada de un coel en el interior y un ropa ropa en el topo. No pondremos la ropa en el topo porque será falsa. Por lo que he dicho que tratamos de usar el 70% de las piezas originales maravillosas ponerlos en el topo donde pertenecen, llenar las ruedas con un nuevo maravilloso para estabilizar. ¿Es un templo abierto? Sí, las personas que estaban en el exterior pudieron ver el interior. Ahora vamos a ir a la izquierda y verás que la parte de atrás, la parte de la izquierda que estamos viviendo, ahora veis que la pared fue cerrada porque era la habitación secreta, como llamamos la parte de atrás. Porque esta es la parte de atrás del templo. La parte principal era en la parte de atrás. Pero era abierto para que la gente pudiera ver dentro la estatua. Voy a mostrarles. Porque solo los precios pueden entrar. Solo los precios y las precios pudieron entrar dentro. Ahora, el herécteo, el templo para Athena y Poseidón, desde el siglo V. con los hermosos cariáticos, que son replicas. El templo para los dos dios, porque pensé que Poseidón era mal. Ahora, caminamos y veamos el pasado. Esto aquí que están viendo es el antiguo museo que estaba dentro de la Acrópolis, y ahora se encuentra en las afueras de la Acrópolis. No, no, no. Estas están en la Cámara. Y ahora se encuentran la Cámara. ¿Cólo? ¿Qué es lo que nos viste? No, no, no. Es un lugar de separación. ¿Multo? Ahora, vamos a ver. ¿Viste las botas? No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Veis? El tercer piso, el último piso del museo, tiene una dirección completamente diferente. Así que el tercer piso es el Parthenon mismo. Como pensé, tiene la misma dimensión y la misma orientación como el templo. Si miras cariño a través del piso, puedes ver calumns. Enos calumns. En la cima, los metops, como aquí en el Parthenon. En el centro y en el centro. Estas son muy mentales. Los verás cuando los visitas. Y dentro es el frío, el interior decorativo. Ahora, cuando llegas, te puedo ir a la calle de piso. ¿Se ve la calle de piso? Sí, sí, sí. Con todas estas hermanas, nuevas casas, nuevas casas. Es una de las áreas más caras. ¿Cuánto? Esta área aquí. ¿Cuánto es la casa? Un metro cuadrado. Es 15.000 euros cuadrado. Wow. 15.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros. Si. Un habitable apartamento es de 100 m2 al 120 m2. Un habitable apartamento ahora. Veis aquí, tienen sublas. ¿Qué se llama allí? 100 m2 al 120 m2. y ves las paredes de paredes, por ejemplo, o las garras ah, las paredes de paredes ahora, en tu lado izquierdo, puedes ver las columbias entre las escaleras? este es uno de los campos más grandes en el mundo antiguo en el campo romano, en el segundo siglo XX fue construido por el emperador romano de Adrián adrián nos, en el 130, y porque el emperador romano adrián completó el campo de la iglesia de Júpiter, el rey de todo el mundo el edificio de la iglesia de la iglesia de la iglesia y, por supuesto, la zona verde es el nacional de la iglesia y ves también, ¿dónde está la zona verde? en aquí, son los dos ¿puedes ver las sillas del estadio de la Olimpia? ¿dónde? donde está el estadio de la Olimpia para la primera Olimpia es el moderno este es el año 1896 para la primera moderna esta es el año 1896 para el primer moderno el año 1896 uno del edificio de 1396 el año 1896 era un año 1996 los números atravios dentro del pueblo este es el año 1896 a ver que aquí están los militares a ver que es lo que está pasando aquí Maite y César van rápido como a 100 millas por hora a ver que ha pasado aquí y un selfie con la bandera mirando así para atrás ahí ve el amor tuyo un selfie mira para acá mira ahí la bandera ahí miren que bella la bandera de Grecia lo logramos estamos aquí bajando la bandera aquí nos están diciendo que nos tenemos que ir pero nosotros no nos vamos a perder nada y están bajando la bandera los militares como que están cerrando ya el lugar así que espero les haya gustado estuvimos hasta el final espero les haya gustado este recorrido por el Acrópolis de Atenas Grecia bueno ya estamos aquí saliendo miren que belleza wow bueno cuando nos están sacando de aquí ustedes llevan la bandera y esto es parte del espectáculo así que bye a las ocho de la noche cierra bueno aquí estamos en la piedra que nos dijeron que subiéramos aquí miren la vista que se ve desde las piedras hace que valga la pena subir aquí arriba miren que bella miren que bella miren que bella aquí está la información sobre las piedras y esta es la vista desde las piedras miren que bella con más sigue viendo estos videos que hoy es el segundo día de nuestro viaje a Grecia ya que nuestro primer día fue prácticamente volando todo el día de Puerto Rico a Chicago y de Chicago a Atenas que fue casi 11 horas de vuelo así que este prácticamente es nuestro primer día y no nos queríamos perder nada y rápido venimos a una de las partes más bellas de Grecia que es el Acrópolis así que suscríbete en mi español para que viajes conmigo a Grecia que no se parezca me piné que no se quede es el primer sore vuelve ¡repite! l dale ¿C형? Ahí está ¡Pero subinte ese palo! Ahí está el primer teatro y entonces eso es el museo nuevo porque antes era acá te dije romano